hola una vez más bienvenidos a mi canal y ahorita vamos a hacer una prueba de los diferentes tipos de papel de acuarela en esta mesa tenemos papel de 300 gramos que es este de aquí papel de 240 gramos papel de 190 gramos y papel de 180 gramos vamos a hacerlo vamos a hacer lo mismo en todos los tipos de papeles vamos a repetir el mismo ejercicio para que vean la diferencia entre cada uno de ellos y que no es importante porque ahorita lo que quiero demostrar que no es importante el tema del papel para que tengas un resultado hermoso vamos a empezar con el papel de 190 gramos que es este que está aquí ok vamos a realizar el mismo boceto en todos los papeles y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.